A las 2 de la mañana de este martes falleció de un infarto el militante histórico del Frente Sandinista Eden Pastora, conocido como el Comandante Cero. La noticia fue confirmada por el periodista Moisés Absalón Pastora en su programa matutino transmitido por el estatal Canal 6. Porque hoy, 16 de junio de 2020, su infartado corazón se detuvo para dejarnos a aquellos que supimos combatir a su lado un pensamiento profundo que demoledoramente siempre será un arma para derribar los muros de toda injusticia contra la que luchó a lo largo de su vida. Porque hasta el último momento supo vencer, decir no. No, hasta que fue imposible la negación de ese viaje final, que para todos es inexorable. Pero sí a quienes se lo dieron por muerto antes de tiempo se frustraron. A principios de junio, Pastora había sido internado por complicaciones respiratorias, ya que padecía de bronconeumonía. Pero fue el pasado 5 de junio que le dieron de alta y posteriormente sufrió una recaída. Una bronconeumonía es lo que tuve, hombre. Una bronconeumonía que la había tenido hace 10 años y me escapó a matar hace 10 años y ahora me escapó a matar, pero ya se superó todo. Eden Atanasio Pastora Gómez fue uno de los más connotados líderes militantes de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se destacó por organizar y ejecutar la toma del Palacio Nacional en Managua el 22 de agosto de 1978, junto a Hugo Torres, conocido como el Comandante 1, y Dora María Tellez, Comandante 2. Durante la lucha insurreccional contra Somoza, dirigió las operaciones en el Frente Sur Benjamín Celedón que enfrentaron a los guerrilleros del FSLN con las tropas del élite de la Guardia Nacional. Somoza es el último infante de la infantería norteamericana en Nicaragua y tenemos que sacarlo. Es el último infante. Y él piensa en inglés y actúa como un ejército de ocupación, como si fuera un infante de la marinería norteamericana en Nicaragua. No le importa abarrar las ciudades porque él no las quiere, no son de él. Él es un soldado extranjero y tenemos que sacar y vamos a sacar al último infante de la marinería norteamericana. Luego del triunfo de la Revolución Sandinista, le fue otorgado el grado honorífico del Comandante Guerrillero y el grado militar Comandante Brigada del naciente Ejército Popular Sandinista y ocupó por un tiempo el cargo de Viceministro de Defensa y el Jefe Nacional de las Milicias Populares Sandinistas antes de romper relaciones con el partido de gobierno y fundar en el exilio en Costa Rica el grupo antifrentista de la Alianza Revolucionaria Democrática. En el 2010 fue el encargado del dragado de Río San Juan que mantenía en disputa Nicaragua y Costa Rica. En el 2013, Edempastor ingresó a la lista de requeridos por la Interpol pues no podía salir del territorio nicaragüense por el delito de usurpación de bienes públicos e infracción a la ley forestal costarricense. Todo lo que nosotros hemos hecho en Nicaragua, lo que pasa, repito, es que ellos no reconocen el fin de Costa Rica, no reconocen los laudos. Entonces ellos aseveran que los daños o las acciones fueron hechas en Costa Rica en ningún momento. Ahora dicen que van a la Interpol y ahora dicen que van a pedir la orden de captura de Edén a nivel internacional. que lo hagan a nivel planetario, espacial, ni fu ni fa. Pastora, quien fue candidato presidencial en el 2006, se había distanciado del presidente Daniel Ortega. El año pasado causó polémica cuando se atrevió a analizar sobre qué pasaría con el Frente Sandinista si llegaría a fallecer Ortega. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura, que sea el gran congreso el que diga es fulano. Y todos, por disciplina partidaria, por obediencia partidaria, apoye a este pueblo, a ese que el congreso, el gran congreso del partido lo diga. Edén Atanasio Pastora Gómez nació en la ciudad Darío Matagalpa el 15 de noviembre de 1936. Procreó a 21 hijos, entre ellos 11 mujeres y 10 varones, producto de cuatro matrimonios y seis romances en México, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.